El asesor de seguridad del presidente Nayib Bukele, Alejandro Mason, fue retenido esta tarde por agredir verbalmente a dos mujeres en la colonia Escalón. Al menos esa es la versión que se maneja alrededor de este caso. Junto a Mason fue retenido otro sujeto que se supone es un miembro de su seguridad personal. Ambos llegaron a la delegación de Montserrat de San Salvador para ofrecer su declaración sobre el incidente. De acuerdo con las fuentes policiales, el asesor del presidente Bukele agredió a dos mujeres que se quedaron sin gasolina frente a su vivienda. Las amenazó y dañó su vehículo. Ellas llamaron a la PNC y cuando Mason vio la presencia policial, intentó huir. Además, al momento de su detención, le fueron decomisadas armas de fuego. Luis Muñoz, Meganoticias 19. Luis Muñoz, Meganoticias 19.